muy buenas a todos comandantes tripulación como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha dejado un nuevo insight donde nos hablaron de esta especie de rework que le están haciendo a la tecnología grab led tecnología que llevan aves como la prowler motos como la dragonfly bueno entre otras y también un nuevo evento que llega al verso hablo del champ town 2.0 si todos o muchos se deben acordar de aquellas aventuras y bueno grandes grandes batallas que se llevaban a cabo en el laboratorio de jela varios años atrás bueno se va a intentar recrear eso en diversos laboratorios pero bueno no quiero adelantarme a lo que te voy a contar en este vídeo así que como siempre vamos a verlo juntos te invito dale vamos y si nuevo insight de star citizen donde nos hablaron en primer término del rework está sufriendo la tecnología grab led y en segundo término del evento comunitario que saldrá con el parche 3.16 me refiero al champ town 2.0 o como lo conocemos muchos ese antro de mala fama con el que hemos hecho mucho dinero hace varios parches atrás en cuanto a la tecnología grab led como sabrás es algo con lo que cuentan ciertas naves en el verso y entre ellas está la moto de drake me refiero a la dragonfly la cual veremos en este vídeo esta tecnología permite que la nave en particular pueda volar al ras del suelo adaptándose a cualquier tipo de terreno logrando con esto por ejemplo escapar a ciertos radares enemigos y haciendo incursiones de tropas de forma estricta como podría ser el caso de la speria prowler que cuenta con dicha tecnología ahora con esto claro hasta el día de hoy este sistema presentaba diversos fallos que hacían entre otras cosas que no se adapte correctamente a la superficie por donde debía moverse la nave moto o vehículo que contara con dicho sistema a quien no le ha pasado realizar algún salto con la dragonfly y terminar en el medio del espacio o girar en un terreno difícil y bueno acabar reventando por los aires con este rework todo debería comenzar a funcionar de forma correcta aunque ojo lo que veremos en el parche 3.16 será la primera etapa en la cual harán diversas correcciones y se basarán para futuras mejoras que llegarán en una segunda etapa esta nueva implementación hace que el sistema obtenga mejores mediciones del terreno evitando colisiones y sumando además una especie de amortiguación cuando en este caso la moto se eleva y regresa al suelo evitando así problemas que había anteriormente y como te dije causaban bueno diversas colisiones con todo esto bien pulido podrán implementar otras mejoras que van a influir en el manejo de estos bólidos ahora al bajar de las motos estas mostrarán una animación donde lentamente bajarán hasta tocar el suelo y lo mismo va a suceder cuando subamos a ellas elevándose de forma suave según nos comenta a jared próximamente llegaría una nueva moto que contará con esta tecnología bueno digo moto porque menciona a la nox la dragonfly y la x1 pero podría ser una nave porque no algo que te mencione en vídeos anteriores en la segunda parte del insight nos hablaron del evento jump town 2.0 este evento que llegará también con el parche 3.16 realmente llega en un buen momento para darle al universo o persistente algo de oxígeno ya que por momentos puede sentirse frío monótono y repetitivo sobre todo cuando llevas varias temporadas experimentando siempre lo mismo ahora bien este evento tendrá lugar en el conocido laboratorio de jela en el paradise cob en liria y en raven rust que se sitúa en la luna calliope dicho evento tiene como base lo sucedido años atrás en jela donde ya el famoso laboratorio de drogas fue testigo de batallas que rozaban lo épico entre quienes querían hacerse ricos a costa de las drogas que por ese entonces se pagaban realmente muy pero muy bien y por ello todos querían hacerse con el control de dicho lugar mientras que por otro lado estaban aquellos que elegían seguir el lado del orden impidiendo que esos transportes salieran de la luna perteneciente a cruzader lo que hace es aquí es tomar esta experiencia y convertirla en una misión dentro del juego cuando esto se active lanzará una misión activa tanto a jugadores que tengan criminalidad como también a quienes no la tengan ya que habrá dos bandos de los cuales ser partícipes para el lado de los criminales ruto los va a contactar pidiéndoles que vayan a buscar una cantidad de droga a uno de estos laboratorios para luego venderla en grimex en el caso de no ser criminales deberán confiscar esa carga para entregarla en las estaciones que orbitan los planetas como serían olizar en el caso de cruzader o mejor dicho en jela si nos remitimos al laboratorio paixini point en el caso de liria y por tresler para calliope ahora cuando tomemos la misión en cruzader por ejemplo si incautamos esa droga y la llevamos en la nave para venderla la seguridad de dicha localización podría pararnos pero tranquilos nos va a dejar seguir sin ningún tipo de problema nos dicen que con la misión ya aceptada nos van a llegar dos marcadores uno indicando el sitio donde vender las drogas y el otro indicará el laboratorio donde recogerlas no hay un stock permanente sino que se recargará o se regenerará cada cierta cantidad de tiempo para retirar esta carga que será muy bien paga al llegar a destino no hará falta tomar la misión sino que podría tomarla cualquiera en síntesis algo más de contenido que se le añade a star citizen y aunque no sea nuevo ni novedoso es bienvenido al menos para llegar con las viejas retaliators soltar esos torpedos de tamaño 9 y hacer justicia como en los viejos tiempos obviamente que con todo el mundo matándose en estas locaciones será un buen momento para hacer otro tipo de transporte o rutina porque no y aprovechar de ciertas rutas tranquilas al menos por un breve lapso de tiempo ahora contame qué opinas de estas dos noticias qué te parece este evento podrá superar lo sucedido tiempo atrás o acabará apagándose como sucedió con xenotrid podrá estar citizen con estos eventos continuos dinámicos y que prometen tanta acción recuperar los viejos soldados que se han ido perdiendo por el verso bueno dejame tu comentario que como siempre es bienvenido bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy espero como siempre te digo que te haya gustado servido y sobre todo informado ya sabes que de ser así si puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles una muy buena vida a todos y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso ahora más que nunca en el próximo evento sean legales y vuelen seguros adiós y Gracias.